Estamos aquí en la parte más alta del minarete de Jaipur. La verdad es que se ve bastante alto. Ahí al fondo, aunque no se ve, es esto de aquí. Es el Palacio del Viento. Esto de aquí es el Observatorio. Esto de aquí es el City Palace. Y esto de aquí es el Fuerte. Hacia el otro lado no hay nada despejable. Y la verdad es que como hay sol, no los puedo poner. Bueno, aquí está Edichu. En el minarete. En la cima. Pero la verdad es que se puso roja, que te cagas, porque le di un beso. Y claro, estamos mancillando un sitio posiblemente muy sagrado. Entonces, pues, ella estaba... Estaba congojada. No churri, no un par de millones. Solo los musulmanes. Que no son pocos aquí. Bueno, chicos. Os dejamos con estas vistas de la ciudad. Es fea. Una ciudad, según Eva, muy fea. Según yo, feísima. Pero muy grande. Indios. ¡Saludad aquí! ¡Saludad! 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 ¡Saludad!